aquí estamos llegando a la isla del tigre este es Coyolito ahí al fondo se ve la isla del tigre estamos llegando a la zona del embarcadero donde vamos a tomar la lancha y pues aquí venimos y 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 no puedo dar descripciones directas sin embargo también el visitante barco hecho barco más distinguido fue un crucero alemán que anduvo en como ya está un crucero alemán el cuyo capitán fue después el capitán del bismarck el capitán no recuerdo el nombre del barco pero si estuvo fundeado acá en una visita de amistad que le decían que andaba la flota de la crick marine hubo mucho alemán porque albert einstein y porque humboldt y porque ese barco alemán y porque submarinos en la unión el salvador porque la presencia alemana en el sur de honduras y en el salvador era muy fuerte y 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 e y miren este hermoso pasaje que están haciendo acá hermoso hermoso pasar hay una de verdad un creciente marcado interés en ypare renovar Amapal 3-3, arriba. 3-3, arriba. 3-3, arriba. 4-3, arriba. 5-3, arriba. En el año de 1882 se instaura un gobierno provisional de entrada del que arrancó. 5-3, arriba. 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 6-3, 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 arriba. 7-3, arriba. 7-3, arriba. ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya!